Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero Yo soy Guillermo Segura Y en este video les voy a hablar de una pagina Que estoy seguro ya muchos conocen Pero es necesario hacer una actualizacion Para que las personas que aun no conocen Esta extraordinaria pagina Tengan la oportunidad de conocerla Y enterarse de que hay una pagina En linea desde 2007 Que es la mas confiable En la actualidad Para poder ganar dinero con encuestas En internet Estoy hablando por supuesto acerca de Clixense Que ya te digo es una pagina que esta en linea Desde el 2007 Hace algunos años publicaban por aqui La cantidad de usuarios que tenian Y tenian ya mas de 5 millones De usuarios, hasta la fecha Dice según sus estadisticas Han pagado mas de 36 millones 778 mil Dólares a sus Miembros, sin duda es La mejor pagina que hay En la actualidad para contestar encuestas Ya que observa la cantidad De paneles que tiene Y en cada uno de ellos Vas a tener la oportunidad De contestar encuestas Y ganar una recompensa por ello Si tu todavia no estas registrado En Clixense Te voy a dejar un enlace En la descripcion Ese enlace te va a llevar a una pagina Como la que estas viendo ahora en tu pantalla Donde lo unico que tienes que hacer Para registrarte es Rellenar este sencillo formulario Poner tu nombre, tu apellido Tu correo electronico Crearte un password Un nombre de usuario Marcar terminos y condiciones Y listo Vas a estar registrado En Clixense Como siempre te van a enviar un correo Para verificar que eres tu Quien se ha registrado Y luego de eso Ya vas a poder acceder A tu cuenta de Clixense Sin mayor problema Tan pronto tengas acceso a tu cuenta Esto sera lo que veras En tu panel principal Desde aqui vas a tener Las distintas opciones Para ganar dinero Aunque como te digo La mayor ganancia Podras obtenerla En la seccion Encuestas Vamos ahora a presionar Aqui donde dice Pile Surveys Para que puedas observar Las encuestas Que tengo en este momento Disponible Lo primero que te sugiero Es que una vez que estes En esta seccion Vayas directamente A esta seccion Surveys Profile O Surveys Perfil Para poder llenar tu perfil Y que de ese modo Puedan llegarte Una cantidad Mas grande De encuestas En la descripcion Te dejare un enlace Para que puedas ver Un video Donde estoy llenando Una encuesta Y te doy Muchos tips De como puedes calificar A mas encuestas Como puedes Reconocer Las preguntas clave Las preguntas filtro Etc Estoy seguro Que despues de ver ese video Vas a calificar A muchas mas encuestas Esos tips Y consejos Te serviran Para cualquier Panel de encuestas Y no solamente Para Clixense Una vez que tengas Ya completo Tu perfil Entonces solo es Cuestion de tiempo Para que te vayan Llegando las invitaciones Directamente A tu panel Puedes tambien Instalar una extensión Que se llama Clix Addon Para que te vayan Avisando Cuando hay Ofertas o encuestas Disponibles Con notificaciones En tu navegador Si tu quieres Instalar esa extensión Vas a dirigirte Al pie De la pagina Y vas a encontrar Esta opción Que dice Clix Addon Vas a presionar Y te va a dirigir Y te va a dirigir Entonces A esta sección Donde vas a elegir Que tipo de navegador Tienes Esta disponible Para Chrome Firefox Y Edge Voy a elegir Yo entonces Para Chrome Y me va a redirigir Hacia la Chrome Store Donde lo unico Que tienes que hacer Es darle Instalar Y listo A partir de ese momento Va a quedar instalada La extensión Aquí en la barra De navegación Donde puedes ver Como parpadea Avisandonos Que tenemos Algunas tareas Disponibles Desde esta extensión Vas a poder acceder A tu cuenta Ver tus estadísticas Y poder ver También cuantas invitaciones Por ejemplo En este momento Dice que yo tengo 35 invitaciones De encuestas Así que un tip Para que puedas Estar al tanto De cuando hay Encuestas disponibles En Clixense De ese modo Te estarán avisando Rápidamente Cuando estén Las ofertas disponibles Y entre más rápido Apliquemos A estas encuestas Por supuesto Tendremos Mucha mayor posibilidad De calificar A estas La cantidad De dinero Que nos pagan Por cada encuesta Es muy variable Puedes observar Que hay encuestas Que duran 10 minutos Y nos van a pagar O nos ofrecen Una recompensa De 41 centavos De dólar Hay algunas Que nos ofrecen Un poco más Esta dice Que duraría 22 minutos Y el pago Por responder La encuesta Completa Sería De 1 dólar Y 32 centavos Hay algunas Que son Mucho mejor pagadas Por ejemplo Esta vez Que dice Que nos pagarían 3 dólares Yo sinceramente He calificado Solamente A un par De encuestas Que me han pagado 4 dólares Por cada encuesta Eso si Estas encuestas Que nos pagan Más Puedes observar Que tienen Una pequeña Banderita roja Lo cual Quiere decir Que una vez Que nosotros Contestemos La encuesta Pueden pasar Hasta 15 O 20 Días Para que nos Asignen La recompensa A nuestro balance Dentro de esta Misma sección También vas a poder Observar Algunas encuestas Que están Marcadas Con un Símbolo Como un Pequeño Móvil Puedes observar Esta de aquí Dice que Tardaría Aproximadamente 15 minutos Nos pagarían Un dólar Por contestar Esa encuesta Y está Disponible Únicamente Para dispositivos Móviles Que es Justamente Lo que quiere decir Este pequeño Símbolo Que ves Por aquí Si de pronto No ves Encuestas Disponibles En esta Sección Puedes Seguir Bajando Y vas A encontrar Algunos Otros Paneles En donde Puedes Entrar Y revisar Si tienes Alguna Encuesta Observa Mira Me ha llegado Esta notificación Diciéndome Que hay una Nueva Encuesta De Samplicio Punto U.S Y si quisiera Entrar A la encuesta Solo presiono Sobre la Notificación Y me llevan Directo Hacia el Panel Para poder Participar En esa Encuesta Además De las Encuestas Dentro De Clixense Tenemos Algunas Otras Opciones Para ir Sumando Dinero En este Menú Que dice Offers Vas a Poder Encontrar Estos Paneles Ya Bastante Clásicos De Ofertas Este Es Bastante Nuevo No Lo Dice Dice Debemos De Navegar Por Al Menos 30 Paginas 20 Segundos En Cada Una De Esa Pagina Y Dice Que Máximo Podemos Ver Hasta 150 Paginas Es decir Podemos Hacer 5 Veces Esta Tarea Por Día Tenemos Algunos Otros Paneles Que Podemos Explorar Aquí En Descargar Aplicaciones Para Registrarnos En Sitios Pero Te Recomiendo Tener Mucho Cuidado Porque Hay Algunas Aplicaciones Que Te Piden Descargar Y Puede Ser Que Te Soliciten Algún Pago Para Otorgarte La Recompensa Algunos De Estos Paneles Tienen Filtros Para Que Puedas Elegir Solo Paneles Gratuitos Vamos A Ver Si Alguno De Estos Tiene Esa Opción Para Filtrar Las Ofertas Gratuitas Observa Mira Aquí Esta En Este Panel La Opción Para Filtrar Solo Las Ofertas Gratuitas De Ese Modo Vamos A Ir Encontrando Aquí Las Ofertas Que Nos Interesan Y Que Por Supuesto No Tenemos Que Pagar Por Hacer Estas Tareas Cuanto Vale Cada Clix Bueno Sencillo Un Centavo Es Un Clix Entonces Aquí Nos Darían El Equivalente A Un Dólar Y Treinta Centavos En La Oferta De Abajo Que Es Muy Similar Dice Que Podríamos Ganar Hasta Dos Dólares Y Sesenta Centavos Si Completamos La Oferta Satisfactoriamente Vamos A Explorar Otras Formas De Ganar Dinero Con Clix Sense Vamos A Donde Dice Complete Task O Completar Tareas Aquí Vamos A Encontrar Una Gran Cantidad De Tareas Llamadas Figure Eight En Las Cuales Vamos A Poder Estar Ganando Una Muy Buena Cantidad De Dólares Si Es Que Realizamos Las Tareas Correctamente Regularmente Estas Tareas Están Muy Bien Pagadas Aunque Sinceramente Si Las Vas A Realizar Te Sugeriría Que Las Realizaras En New Books Porque También Tiene Una Sección De Figure Eight Pero New Books Por Cada Dólar Que Ganamos Con Estas Tareas Nos Dan Treinta Centavos Más Es 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 Ganamos Un Treinta Por Ciento Más Que En Clixense De Cualquier Forma Te Comento Que Esta Esa Opción Y Si Quieres Realizarlas Desde Clixense Puedes Hacerlo Sin Ningún Problema Y Tu Recompensa También Será Sumada Directo A Tu Balance A Muchos Se Nos Llega A Complicar Esta Sección Porque Las Instrucciones Están En Inglés Y Las Tareas También Están En Inglés Pero Realmente Las Tareas Son Muy Sencillas Simplemente Hay Que Seguir Las Instrucciones Que Nos Dan Y Vamos A Obtener Esa Recompensa Espero En Un Tutorial De Cómo Realizar Estas Tareas Paso A Paso Para Que Sepamos Cómo Explotar Al Máximo Esta Sección De Las Tareas Que Creme Tiene Un Gran Potencial Conozco Personas Que Sacan Cinco Dólares O Más Al Día Sin La Necesidad De Hacer Otra Cosa También Tiene La Opción De Ganar Dinero Invitando A Personas Eso Vamos A verlo Aquí Donde Dice Afiliados Y Luego Afiliate Program Y Aquí Vamos A Tener Más Detalles De Cómo Podemos Ganar Dinero Invitando Personas A Clixense Vamos A Traducirlo Para Que Quede Todo Mucho Más Claro Dice Que Por Registro Nos Van A Pagar Entre 10 Centavos De Dólar Y 30 Centavos De Dólar Por Cada Persona Que Se Registre Con Nuestro Enlace Dependiendo De Donde Es Esta Persona Que Se Ha Registrado Generalmente Te Van A Pagar Más Por Los Registros De La Unión Europea Y Algunas Partes De América Como Estados Unidos Y Canadá Además De Este Bono Por Registro Dentro De Clixense Cuando Nuestros Referidos Entran Y Ganan Por Lo Menos 5 Dólares A Nosotros Nos Estarán Dando Un Bono De 2 Dólares Directo A Nuestro Balance Pero Si Nuestros Referidos Son De Dinamarca Finlandia Noruega O Suecia Nos Darán Un Bono De 5 Dólares Cuando Más Tienen Un Bono Llamado Comisiones De Actividad Que En Lo Que Consiste Es Que Por Cada Encuesta Oferta O Tarea Que Realiza La Persona Que Tu Has Invitado A Ti Te Van A Dar Una Comisión De El 20% De Lo Que Ellos Ganan Por Supuesto A Los Referidos No Les Quitan Absolutamente Nada Tu Vas A Ganar Exactamente Lo Mismo Si Te Independientemente De Eso Como Puedes Ver El Funcionamiento De Esta Página Es Verdaderamente Sencillo Vamos A Ver Cuanto Puedes Retirar A Donde Puedes Retirar Vamos A Dirigirnos A Esta Sección Y Esta Pagando Según Esta Tabla Dice A Doula No Conozco Ese Procesador Y Lo Mínimo Que Podemos Retirar Ahí Son 10 Dólares Sin Ningún Tipo De Comisión Estas Pagando También Por Medio De Pioneer Te Platico Rápido Que Pioneer Lo Puedes Vincular A Tu Cuenta De Banco Así Lo Tengo Yo Yo Cobro Por Medio De Pioneer Y Me Llega El Dinero Primero A Mi Cuenta De Pioneer Luego Pioneer Me Envía El Dinero Directo A Mi Cuenta De Banco Sin Ningún Problema En Ese Caso Lo Mínimo También Tiene La Opción De Poder Retirar Por Medio De Skrill Que Skrill Es Un Procesador De Pagos Muy Parecido A Paypal También Lo Puedes Vincular Con Tu Cuenta De Banco Y Enviar Esos Fondos Que Tienes En Skrill Directo A Tu Cuenta De Banco También Sin Ningún Problema Para Retirar Por Medio De 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 10 Dólares Y Te Poder Retirar Desde 10 Dólares Sin Ningún Tipo De Comisión En Tango Card Vas A Poder Canjear El Código Que Te Den Prácticamente Por La Tarjeta Que Tu Quieres Si Tu Quieres Una Tarjeta Para Steam Para Amazon Para Google Play Para Netflix Bueno Prácticamente Por Cualquier Tarjeta De Regalo Vas A Poder Intercambiar La En Tango Card También Tiene La Opción Para Cobrar Por Medio De Cheque Si Vives En Estados Unidos De Hecho Será Un Requisito Si Vives En Estados Unidos La Primera Vez Tendrás Que Comprobar Que Vives En Ese País Cobrando Mediante Cheque Y Lo Mínimo Que Puedes Retirar En Ese Caso Son 10 Dólares Me Parece Que Hay Poco Más Que Explicar Con Respecto A Clixense Ahora A Nuestro Dashboard Principal Presionando Sobre El Logotipo Nos Lleva Hasta Esta Sección Donde Lo Que Haré Ahora Será Solicitar Este Pago De Lo Que Tengo En Mi Balance Que Son 148 Punto 94 Dólares Aquí Está El Botón Habilitado Ya De Cash Out Si A ti No Te Sale No Te Preocupes Se Habilita Cuando Tienes Lo Mínimo Para Poder Retirar Perfil Y Settings Y Desde Ahí Vas A Poder Configurar Tu Cartera Como Yo Ya La Tengo Configurada No Voy A Entrar En Ese Momento A Esa Sección Solamente Voy A Solicitar Desde Aquí El Pago Inmediatamente Me Dice A Donde Va A Enviar El Pago Y En Esta Casilla Voy A Elegir La Cantidad Que Quiero Retirar Yo Quiero Retirar El Total De Esperar El Tiempo Que Nos Indican Para Que Llegue El Pago A Mi Cuenta De Payoneer En Este Momento Son Las 2 41 De La Tarde De El Jueves 31 De Enero Del 2019 Así Que Pausare El Video Y Continuaremos Cuando Tenga Mi Pago En Mi Cuenta De Payoneer Es Martes 5 De Febrero Del 2019 Son Las 2 50 De La Y Y Hace 5 Horas Recibi Este Correo Informándome Que He Recibido Un Pago Por Parte De Clixense En Mi Cuenta De Payoneer Me Enviaron 148 Punto Noventa Y Cuatro Dólares Y Lo Que Estás Viendo Ahora Es El Detalle De Esta Transacción Dentro De Cuatro Dólares El Estado Del Pago Es Completado Aquí Está La Fecha 5 De Febrero Del 2019 Por Parte De Clixense Así Que Comprobamos Esta Empresa Sigue Siendo Confiable Como Desde El 2007 Los Pagos Llegaron En Tiempo Informa Según Sus Terminos Y Condiciones Pueden Tardar Hasta Cinco Días Hábiles El Mío Tardó Apenas Tres Días Hábiles En Llegar Y Sin Duda Es Una De Las Mejores Y Más Confiables Páginas Que Hay Para Ganar Dinero Por Internet En La Actualidad Como Siempre Si Tienes Cualquier Duda Por Favor Déjamela En La Caja De Comentarios Que Con Gusto Le Estaré Respondiendo A La Brevedad Posible Si No Estás Suscrito A Mi Canal Suscríbete Para Que Estés Al Tanto De Las Mejores Formas De Ganar Dinero Por Internet Mucha Suerte Y Hasta La Próxima